Te invito a pasar el medio de la gente. Pero desde ahora, me mando a ustedes. Todas las que ponen parte de su equipo, en este caso siempre eran semillas con esas habilitas. El primer domingo del grano es de hace 34 años. Durante el año 34, siempre nos gustaba. Hablamos de nuestra comunidad, discutimos, de respeternarnos, de no ponernos a juego, de hacerse bien, de hacemos más y continuamos. De la atención de la infraestructura, de la infraestructura, de la infraestructura, de la infraestructura privada, no tiene ningún tipo de asistencia del Estado, ni de ningún organismo internacional, vive en este lado de la infraestructura, le damos un mecanismo a la infraestructura de la infraestructura privada, pero ya es el caso único que nos permitió adquirir este ejercicio, es propiedad de la región, es propiedad, es la única casa que estuvo y tiene la infraestructura de gobernantes, porque es una obra de oro, casa de gobernantes, y acá tuvimos la posibilidad de formar para el Estado paraguayo, sin que el Estado paraguayo haya costado, no se logra el mismo, hasta ahora 26 mil profesores, así está, pero, en un momento, 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 además de eso, hay un grupo muy importante, que se estudió un año la lengua, que se estudió un poco alto, y de esa cantidad, es que le llegamos a 100 mil, en todo barro, y de 200 mil, y de 25 mil personas, de los profesores, otros, los profesores, otros, los están haciendo la licencia, de los profesores, los dos personas, por ejemplo, que están en estado tratados, por ejemplo, que se ha caído, a la Secretaría de la Depende, a la doctora, a la doctora, a los periodistas, y, pues, son los profesores, de los barrios, obligados a ser la iglesia, porque también hay cabrículas más, y queremos entonces que sepa que nos dedicamos a la formación cultural, trabajamos en 100 libros, lo cual es la parte del convenio que es la que la gente que está con la mujer pueda acercarse al final de la reunión y difundir el mensaje, la idea, los proyectos que tiene la semana. Y si nosotros podemos ser parte de este proyecto con la mujer, estamos para eso, de la ordenada de la definición. Acá hay que empezar, le he pedido que se convierte en el mundo de la gente, él es de Cama Sumer, que es la ordenada de Cáhuac, la filosofía de la profesora Lebrón, que ya es de Salto Paraná, precisamente de Ciudad del Eje, acá es la profesora Geticia, que es de Patjeción, acá es la profesora Ana Lola, que es de Villa Peiru, la profesora Arminia, que es la directora de la Universidad de Chile, que es de Villa Peiru, que es de Sufía, también a los paneles, también en los centros, acá en la gente no tenemos la cara que es de primera vez, porque ya somos medio, o más rebasas, tenemos a la profesora de la profesora que ya se puede trabajar en la zona. Ahí está la frustración amarejo, y están cubridos, atrás está todo el pueblo de los años, que se va a marzo, Al lado está la doctora Gruperia, que ya es de Fogaria, de Lleguarón. Al lado está la doctora María Luquinha, de Villa Hayes. La doctora Cristiana Corta Macedo, de la institución, de Cabo Torero. El profesor Paternio, de Guillapeca. Ya está la doctora María Antonia, que ya está con la doctora María. La doctora María, que ya está con la doctora María de Casa Paz. Ahí está Teresa Carrozo, que es Lina. La doctora María, que ya está con la doctora María, que ya está con la doctora María. Otro catalino, catalino de Guilherme, la profesora de Guilherme, que ya está con la doctora María de Casa Paz. Ahí está Miriam Acoza, que ya es de Itá, gracias Miriam. Al lado está el amigo de Guilherme, San Lorenzo, y él es el coordinador de activar el país. Este año tiene su edición en los 25 años. Y entonces el ministro de Guilherme, que ya está con la doctora María, que ya está con la doctora María, que ya está con la doctora María, que ya está con la doctora María. Ahí está con la doctora María, que ya está con la doctora María. Ahí está con la doctora María, que ya está con la doctora María. Atrás está... Mantenemos a favor. El presidente de Puerto Marta es una relación interinstitucional de cooperación entre la Ateneo del Hijo y Cultura Guaraní y las Enales, para trabajar en forma conjunta en la ejecución de programas referentes a los ámbitos de la cultura, la educación, la investigación, la acción científica, la difusión y el apoyo técnico. El presidente de Puerto Marta es una relación interinstitucional de cooperación entre la Ateneo del Hijo y Cultura Guaraní y las Enales, para trabajar en forma conjunta en la Ateneo del Hijo y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní. Entonces, de esta manera, un resumen de lo que dice el documento que va a ser reprendado en este momento por nuestro director general y por el ministro de la Senada. Santiago de la Escuela Guaraní y Cultura Guar weakling por el Sono y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní. Alejandra Guaraní y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní y Cultura Guaraní de la capital ya en mi cara y César Martínez presenta igual a la hija de Ticojina Magister a Magister Boereco Guacara 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 Boereco Guacara